¡Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins! Aquí está la figura de Ptolomeo. Y bueno, pues la gente va saludando a Vajek. Exactamente. Este hombre, el herrero, nos tiene una misión. Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta. Un capitán de Ptolomeo me vio forjando una espada y me acusó de ser rebelde. Y tenía razón. Me confiscaron las herramientas. Ah, cabrones. Todo sigua necesita un herrero. Yo también. No podré ayudarte. Hasta que recupere mis tenazas y mi martillo. También debo quitarme de encima a ese capitán. ¿Dónde puedo encontrar al capitán de las herramientas? Al pie de las colinas al oeste. En el campamento Shetje. Recuperaré las herramientas. Y me encargaré del capitán. A golpe de yunque. Las herramientas de Benipe están en Shetje. Nueva misión. Y el capitán responsable de esto. También está en el campamento Shetje. Bueno, pues las seleccionamos. Hacemos misión principal. Esta es a la hora de otra misión. ¿Y dónde? Es... Espérate, en misiones. Aquí. A golpe de yunque. Las seleccionamos como principal. Y... Tenemos que recuperar las herramientas. Y... Encuentra y mata al capitán. Vale, está aquí de cerca. Está muy cerca, la verdad. Vale. 500 puntos de experiencia. Esto. Bueno. O sea, una cosa y otra están las dos juntas. Mmm. Hay una misión principal de historia ya para desarrollar, pero me exigieron un nivel 5 o 6 de esto. Y con el nivel 3 que tengo actualmente, pues sería muy complicado resolverlo. Así que vamos a intentar, antes de superar estas misiones, vale. Ahí está, digamos, el capitán, ¿no? Vale. Vamos a ver blanco localizado. Vamos a por esta... Nueva ubicación. Mejor no llamar la atención por aquí. Sí. Mejor. Será... Pero no. Será imposible, yo creo, ¿eh? Más todavía sin la hoja oculta todavía. Pues esto es complicado. A ver cómo me consigue ya el brazalete Vayek. Ya, ya me están viendo. Ya... Ya llamó la atención a esto, tío. Mal asunto, ¿eh? A ver, a ver qué pasa. Si me veo o no. Entre... Esta vegetación, esta hierba. Si todavía... Si está habilitado ya el asesinato entre... El cónditer. Bien. Nivel 2 tiene los enemigos. Tampoco son muy complicados. Yo tengo nivel 3. Hostia, ahí viene otro y otro, tío. Hemos fastidiado el asesinato por la espalda. A ver qué pasa. De momento solo me marca ese. Localizado. Vamos a ver. A ver qué pasa aquí. Tan, 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 tan. ¡Ah! Le he cagado, tío. Le he dado a la X y me he adelantado. Bueno, pues nada. Alventamiento muy duro. Hemos quitado un tercio de la vida. Guau, pero esto le he hecho un combo, pero de los buenos, eh. Esto me gusta de este juego. Los combos que están haciendo. Ese es el principio del juego. No sé qué hará luego más adelante, pero... Puede ser unas burradas... Tremendas. Ahora que los enemigos supongo que también empiezan a hacer esas cosas. Guau. Mancha de sangre, pero... A la bestia. Este día se queda espatarrado. Vamos a dejarlo aquí. Escondido. Uy, este me ha dejado moneditas. Monedas, monedas... No, un escudo. Nivel 1. Una porquería de escudo, ¿no? Vamos a avanzar. A ver... Eh, otro tío me ha visto. Está arriba. Arriba, arriba. Qué vista tienes. Uy, ahí hay uno de espaldas. Sí, esperar este que venga. Voy a lanzarme al ataque contra ese. A ver lo que... ¿Dónde va? O sea, no, este viene a buscarme. El arquero este... Pecho al aire. Toma, toma, toma. Va afeitado. No, yo también le he llamado la atención. Para estos enemigos, nivel 1 es muy... Muy flojillo. Venga, a recibir. Guau. Monedas... Y... Un arco ligero, el nivel 1. Vamos adelante. A ver qué más me puedo encontrar. Por aquí. Bueno, creo que haya muchos más enemigos, ¿no? Se da una misión así del principio. Ok. Bueno, pues... Ahí hay otro que me ha visto. Nivel 1. Aguardamos. Este ya será la figura que estoy aquí escondido porque si veis va torciendo la vista aquí directamente. Ahora depende de cómo tenga ahora... Lo he visto. Buah, he perdido otra vez por la oportunidad, pero bueno. No, el Valleque lo remata bien rematados todos a la cabeza, la última estocada, por si acaso. Bueno, pues... Vamos a buscar aquí... O está el capitán o las herramientas de Benip. Las herramientas. Las herramientas de Benip. Benip. Eso. Y ahora vamos a buscar el capitán. Que fue el encargado de, pues... De ordenar esa... Que le robaron las armas a este hombre. Y si no lo matamos, pues va a ocurrir otra vez lo mismo. Vamos a ver si nos faltan flechas. No, estamos al máximo. Y aquí está el capitán. De espaldas, de lujo. ¿Veis? Todavía el asesinato... Pues como que no... No me resulta. Hostia, este tío con la maza esa... Me destroza, eh. Oh, y viene un... Un lacayo. Vamos a hacer una recta. Vamos a girarnos y vamos a darle con las flechas. Aquí. Ahora me gusta. A ver qué tal la puntería. En la cabeza. Este tonto... Me va a molestar. Basta, este lo remato. Al flequillo este. Guau, 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 guau. Cuidado, cuidado con el capitán, eh. Uy, ese me hubiera dado. El tonto me podría haber matado. Vamos a ver. Aquí estos van a caer. Me marca combo ese, eh. Pero estoy muy lejos. Yo creo que no. Un ARB más ART. Bueno, el capitán ha caído. ¿Qué me das? Un escudo de nivel 3. Las monedas y las flechas que le he tirado. Y el tonto os ha salido corriendo. Si voy a ir a encenderla, a avisar al resto de compañeros. Que no sé quién vendrá a ayudarlo ahora mismo. Si se irá por él. Desde aquí lo alcanzaré. No. No somos suficientes. Bueno, se está ascendiendo la almenara. Ahí está. Una cero. Vámonos de aquí. Vamos a Venipe. Venipe. Entregamos nuestras herramientas. Y acabamos la misión. Que con ella llegaremos a nivel 4 ya. Poco a poco vamos avanzando en la historia. Y vamos consiguiendo. Alcanzar esa misión de historia. Y avanzar un poquito más en la aventura de Vayek. Y conocer detalles de qué ocurrió. Realmente a Vayek. Para que sucediera todo eso en el principio de la aventura. Para que se encontrara en esa situación. Y que es el... El sentimiento de venganza. Aquí seguimos a este runner. Lleva su... Su headband y todo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno. Vamos a hablar con Venip. Uy, aquí hay gente. Madre mía, lo ha atropellado. Ah, pero esto es una tía. No es el runner de antes. El otro se ha ido ya corriendo. Señora, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien un camello? Bueno, pues aquí está Venip. Esperando. Vayek, ¿cómo te fue? Ha ido bien. No podemos quejarnos. Toma tus herramientas. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor, quédate la que quieras. Anda, escoge una. Todas valen lo mismo. ¿Seguro? Supongo que no hay devolución luego, ¿no? Vamos a ver qué me tiene este hombre. Examinar. Me he quedado con el arco. El otro no lo puedo ver ya. Me he quedado con el arco. Lo va bien cambiando. Un poco. Nivel 4, por fin. Mientras de experiencia, subimos el nivel. Punto de habilidad. Cero fáciles bloquear. Y Venip, pues, empieza a trabajar. Vamos a ver equipo. Aquí está el arco que tenía de nivel 1. Arco de caza normal. Y aquí está el arco amargo. Que me ha dado Venip. Instinto cazador. Recuperar de flechas. Ataque aéreo. Este me interesa bastante. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like. Suscribiros al canal para más. Hacer sus inscritos y ir. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!